Desde hoy, la Calzada de la Duquesa cuenta con una parada de taxis en el primer tramo, junto a la parada de autobús urbano cerca del Hotel Guadalquivir. Esta es una de las iniciativas comprometidas por el alcalde Víctor Mora, con la Junta Directiva de Radiotaxi y adoptadas de manera paulatina, tras los contactos del responsable de la Delegación Municipal de Movilidad, Félix Sabio, con los representantes del sector en la ciudad. Fruto de este diálogo ha sido la actualización de la ubicación y la señalización de las paradas de taxi, en las que ya se ha efectuado el pintado de las señales horizontales indicativas de las distintas paradas, mejorando además estas indicaciones en las ocho paradas existentes, como son las calles San Juan, Avenida de Godoy, Hospital, El Pino, Correos, Bajo de Guía, Avenida Guzmán el Bueno y Centro de Salud Barrio Alto, a la que ahora se suma la de la calzada. Esta iniciativa forma parte de los trabajos de desarrollo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, en el que se recoge la importancia del transporte público, así como distintas mejoras en la circulación de la ciudad.